Bueno, vamos a ver ahora que parece que a Walkie le gusta hacerme competencia, me quiere como demostrar en la cocina que sabe hacer lo mejor que yo, vamos a ver como hace, ahí está buscando las herramientas, creo que no es la pasta indicada, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver como lo hace, ahí está mezclando en aceite y un error de edición, ahí me parece, pero bueno, sigamos adelante, ahí se está armando, se arma, pero está, eso parece que se está despelucando, ese no, no es el árbol que estábamos viendo en el video original, parece más una peluca que un árbol asiático, a ver, wow, bueno, ahí está, peluca canosa, tremendo, y ahí le ponen las flores y bueno, ahora todos juntos decimos, cuando lo vemos decimos, wow, ahí está.